Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Gracias.